Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un ritual de esos que a veces tenemos que hacer, porque está toda la familia metida en la pareja, en el matrimonio, en la familia, y no es posible que tengan que estar molestando tanto y no dejen vivir a la gente. Yo considero que cuando uno vive con los padres, es la familia, y cuando uno ya hace su familia aparte, que se casa, tiene hijos, ya forma su hogar. Entonces la familia no tiene por qué interferir o por qué intervenir en el hogar de cada uno de ustedes. Este ritual hoy se lo vamos a dedicar a una querida suscriptora que sufre mucho porque toda la familia del esposo o del marido viven metiéndose, viven metiéndose en sus problemas, en sus cosas, en sus intimidades. A eso es lo que quiero ir hoy día directamente al hueso de la cuestión, ¿sí? Déjenlos en paz, déjenlos vivir, dedíquense cada uno a su vida, pero hay gente que no se dedica a su vida porque es más interesante la vida del vecino, la vida del fulano de enfrente, que la propia vida, ¿sí? Entonces, bueno, para esa gente va dedicado este ritual que vamos a hacer hoy para distanciar y alejar a la familia de un hogar, ¿sí? Bueno, ahí nos vemos en el video. Bueno, vamos al hueso, como les dije. No me van a ver la cara porque necesito que vean lo que voy a ir haciendo acá en estos papelitos, ¿sí? Bueno, vamos a anotar los nombres de todos los integrantes de la familia en un papel blanco liso que le vamos a cortar, obviamente, todas las orillas para cortar las energías de las máquinas, ¿sí? Bueno, cuando hayan hecho esto así como pergamino, como lo hayan hecho como pergamino, van a anotar el nombre acá de las personas. Yo acá ya tengo anotado el nombre de las personas con las que voy a trabajar y ya está anotado. Así es que, bueno, yo voy a dirigirme directamente con este papel, ¿sí? Bueno, primero que nada, vamos a ocupar chiles. Chiles o ajíes, ají de la mala palabra, ají de la madre P, que lo P, como quieran decirle, ¿sí? Bueno, voy a, vamos a partir uno, así. Yo voy a ponerle sobre cada nombre, sobre cada nombre, después tengo que tener mucho cuidado de no ponerme esto en los ojos. Sobre cada nombre yo voy a ponerle el ají picante, ¿bien? Ustedes se lo ponen al de ustedes, así, por adelante y por atrás, ¿bien? Ahí está, por adelante y por atrás, exactamente, ahí está. Bien empapadito. Que voy a ponerle también acá las semillas, las semillitas, ¿bien? La pulpa, digamos, la pulpa, la pulpa de todo esto se lo vamos a poner ya, porque también lo necesitamos. Bien, perfecto. Ya tengo este papel acá, con los nombres, todo perfectamente bien. Ahora yo les voy a echar un chorrito de limón a los nombres. Ahora voy a doblar estos nombres, así, por la mitad y tengo alfileres acá. Acá, tengo alfileres, entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle a cada nombre un alfiler, ¿bien? Vamos a poner un alfiler ahí. A cada uno de los integrantes le vamos a poner un alfiler. Ahí va. Son varios, ¿ah? Así es que tengan, tengan varios alfileritos ahí para, para poder pincharlos, ¿sí? De entrada y de salida, de entrada y de salida. Así, así, bien. Lo vamos a doblar al medio. Ahí está. Una vez que lo doblamos al medio, ¿bien? Esto ya está untado con todo el ají, con todo el ají picante. Vamos a abrir otro chile, otro chilecito, así como me dicen. Otro chilecito más. Lo vamos a abrir. Lo vamos a poner por atrás también, para que se agarre en odio, rabia, enojo. Para que no puedan estar juntos, para que no puedan verse, para que no puedan tocarse, para que no puedan mirarse, ¿bien? Entonces, yo acá, voy a sacar este del medio, he dejado el papel con los nombres, ahí están, juntados con, con los chiles. Entonces, bien, así, que quede bastante la pulpita ahí, mojándose con, con esta gente, mala gente, que no tienen otra vida, que, que la de los vecinos, la de los parientes, la de no sé quién. Bueno, yo sobre esta, sobre esto, este papelito que acá doblamos nosotros, vamos a hacer una cruz de sal, donde este va a ser el principal, ¿sí? A ver cómo tengo que poner esto, para que vean mejor, a ver si me lo arrimo, o si lo bajo un poco más, ahí está. Vamos a hacer una cruz de sal, lo vamos a acomodar bien al medio, vamos a hacerlo así, tipo gourmet, ¿bien? Lo vamos a poner bien al medio, hacemos una cruz de sal. Ahí está, ahí está, una cruz bien grande de sal, ¿sí? Bueno, y ahora, paso seguido, vamos a agarrar la vela negra y vamos a hacer la cruz, la cruz en vela negra, ¿bien? Que no se puedan ni ver, que no se hablen más, que no se encuentren nunca más, que no se junten, que no se vean, que se odien, que se alejen definitivamente, que se dediquen a sus vidas, que cada vez que se miren, que peleen, que discutan, que se vaya cada uno para su lado, para su casa, que no tengan nada que hablar ni nada que decirse, que todo lo malo que han hecho se les devuelva para ellos enseguida, urgente. Todo lo que ustedes quieran decir en la oración lo pueden decir. Nosotros no trabajamos con oración, trabajamos simplemente con los deseos de las personas que necesitamos, que se alejen, que se alejen para siempre, que no se puedan ni ver nunca más, que no se junten nunca más, que cada palabra sea para pelea, que cada palabra sea para discutir, que no se puedan juntar, que no se puedan cruzar. Si se hablan, que no se entiendan, si se dicen cosas que no se oigan, si se dicen palabras que sean todas negativas y solo salga de su boca el odio, el odio y la rabia que se tengan, ¿sí? Entonces, todo eso es la oración que nosotros decimos, ¿sí? Cada uno sabe lo que tiene que decir, que fulana y fulano no se vean nunca más, no se encuentran nunca más y se odien y se alejen para siempre. Y dejen a fulano de tal en paz en su hogar. Y que cada uno se retire de donde tiene que retirarse, que cada uno se retire de este lugar. Bien. Ahí está. Hecho y dicho esto, yo voy a abrir acá una vela de un trancarrúas, ¿sí? Vamos a abrir una vela de un trancarrúas y acá atrás vamos a poner el nombre de la familia completa. Familia. Ustedes ponen el apellido. Para que se traben, ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a poner el trancarrúas acá al medio, ¿sí? Ahí al medio. Y ahora con fósforo, con fosforito, lo vamos a aprender. Este ritual lo vamos a realizar hasta siete veces. Recuerden, con fósforo. Ahí está. Ahí lo estamos poniendo con fósforo. Una vez que esto termina de trabajar, una vez que esto termina de trabajar, ahí estamos. Una vez que este trancarrúas termine de trabajar, obviamente que se va a desparramar la vela por todas partes, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es levantar todo, levantar todo y arrojarlo en un lugar en donde realmente apeste, donde haya mucha basura, mucha mugre, muchas cosas feas. Ahí se termina nuestro ritual. Si quieren, también lo pueden llevar a un cruce de calle para que toda esta relación se corte de una vez y termine de una vez, ¿sí? Eso es lo otro que es lo que pueden hacer también. Bueno, este ha sido el ritual de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hagan, que lo practiquen. Este, y ya en cualquier momento vamos a estar subiendo otros videos de otros temas, de otras cosas que me van pidiendo la gente. Los comentarios están desactivados. De aquí y hasta no sé cuándo, así es que, bueno, cualquier cosa, vean el video, repítanlo, realícenlo, háganlo varias veces, mírenlo, escúchenlo, porque no les voy a poder contestar por los trabajos que ya están hechos, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos por acompañarme un ratito. Gracias, gracias por seguirme. Gracias, gracias, gracias a todos por tantas cosas lindas que me dan. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. No se queden afuera y hagan, hagan los deberes, por favor, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.